Hola, ¿qué tal? Así es, con el paso de las horas conocemos más detalles, algunos de ellos bastante dramáticos, si podemos decirlo de esa manera. Por ejemplo, que media hora antes de que se colapsara este edificio, una de las propietarias estaba viendo a través de su balcón, llamando a uno de sus familiares y aparentemente le había dicho que habían sentido una especie de remoción en el área de la piscina. Esto podría coincidir, si podemos decirlo de esa manera, con detalles que se han conocido de un reporte. Este reporte se hizo en el año 2018 por una compañía consultora en ingeniería. La asociación de este edificio, que tenía 136 apartamentos, había contratado a la firma de ingeniero Frank Moravito. Estos ingenieros hallaron algunas fotografías dramáticas que mostraban, por ejemplo, grietas en la parte de la piscina, en la parte de algunas de las columnas del garaje. ¿Por qué era importante el tema en ese momento de 2018? Porque este ingeniero le dio una alerta al edificio, señalando que, por ejemplo, la piscina tenía filtraciones de agua, que la placa de concreto que está por debajo de la piscina no tenía un buen sistema de impermeabilización y que aparentemente el agua se estaba filtrando y estaba afectando las columnas subterráneas en el garaje, que era lo que sostenía la edificación. Hay que recordar que el pasado jueves caen 55 apartamentos, una parte de este edificio, y es lo que se están investigando hoy aquí, se están conociendo nuevas fotografías que se tomaron dos días antes del derrumbe y que mostraban unas filtraciones enormes en uno de los salones subterráneos del edificio. Por supuesto, la situación sigue siendo de terror, digámoslo así, para los familiares que esperan noticias. Hay más de 150 desaparecidos. Gracias. Gracias.